Que alto por ciento, pues me la dañita otra vez No sabes que... Te miro... Una mirada, es como si... Sentiera que... Se... Para el tiempo... Se paraliza el tiempo bruto Cuando te miro, sabes, te quiero decir que siento como que se paraliza el viento Como que se paraliza el viento, el tiempo Siento como esa mirada... Como si se paraliza el tiempo... Siento que te quiero, que me estoy enamorando Yo lo siento... Tengo razón, siento que te quiero Tú que me enamores de ti... Siento como que se... Para el tiempo... Siento que... Si me estoy enamorando... Siento que... Para... Siento que... Si me estoy enamorando... Pero te miro de mi... Siento que... Siento que... Yo te quiero... Mi amor... Corazón... Siento que... Me enamorando... Me enamorando... Me enamorando... Siento que... Me enamorando... El tiempo que... Ahora se va a no virar uno... Mígramo... El tiempo... brengo...